En esta parte de la clase de Pensar la Historia, vamos a hablar de uno de los escándalos más interesantes para analizar la historia reciente de Colombia. Estamos hablando de las chuzadas del DAS, precisamente porque se conecta con el tema de un señor llamado Jaime Garzón, porque precisamente el señor José Miguel Narváez Martínez, el único condenado por el magnicidio a Garzón, es uno de los involucrados en este escándalo que no solamente es de espionaje, que es de persecución, de hostigamiento, de perfilamiento y también, como se ha dicho en otros escenarios, de delitos de tortura, incluso donde persiguen a menores de edad que son hijos de políticos enemigos, de magistrados, de defensores de derechos humanos. Y por este tema de las chuzadas del DAS hay varios condenados que son bastante famosos. Empecemos por este señor. ¿Quién lo conoce? Y ahorita lo mencionaron por ahí. Se llama Jorge Noguera Cotes. Este señor pagó cárcel no solamente por las chuzadas del DAS, sino porque mandó a asesinar a un profesor en Barranquilla, a un sociólogo llamado Alfredo Correa de Andrés. Y también ese señor se le demostró vínculos con el paramilitar Jorge 40. Entonces, imagínense, la misma persona que te está espiando el correo electrónico, la línea telefónica, que te está diciendo que tus hijos estudian en tal colegio y que si sigues criticando al presidente Uribe, entonces a tu hijo le va a ir muy mal. O que no ponga en riesgo esa familia tan bonita que tiene. Este mismo delincuente, amigo de paramilitares, cuando mandó a asesinar al profesor Alfredo Correa de Andrés, en vez de mandarlo para la cárcel o en vez de sacarlo del gobierno, lo mandaron de cónsul a Milán. ¡Qué bonito premio! Ah, recuerden que a Narváez, el único condenado por el magnicidio a Jaime Garzón, lo mandaron también premiado como subdirector precisamente del DAS. Vamos con esta señora, mencionada también en diferentes documentales, otra de las condenadas. María del Pilar Hurtado. Cuando la señora resultó salpicada, se fue para Panamá a exiliarse allá y la tuvieron que deportar para poder que respondiera ante la justicia. Es decir, en vez de capturarla, la dejaron volar a que se exiliara en Panamá y fue a decir a Panamá que era una perseguida política. Este sí lo conocen ya. Este es muy famoso porque este tiene varios escándalos encima. Es Bernardo Moreno, que hace poquito, hace por ahí siete días, lo condenaron por gis política. Un delito, un escándalo que tiene que ver con fraude electoral. Y aquí les gusta tanto el fraude electoral. La gis política, un fraude electoral que realmente sí está comprobado. Soborno a parlamentarios por parte de gente de la presidencia. Entre otras cosas, hay varios impunes todavía por gis política. Pero este, inicialmente fue condenado por Chuzas del DAS, que es el tema que vamos a hablar hoy. El tema de la gis política lo hablamos más adelante. Después de todo, el acervo probatorio, el señor Bernardo Moreno salió con el cuentico que él era un perseguido político, que él era inocente, que se le había violado el debido proceso, que él debería estar libre, que debería haber preclusión, que él era una mansa paloma. Pero noten ustedes que casi todos estos delincuentes que estamos mostrando aquí, que comieron de la teta del Estado, se pintan como víctimas, y son los que ahora están pidiendo democracia para Venezuela. Son los mismos, exactamente los mismos. Pero lo peor de todo es que todavía hay millones de personas que defienden a estos delincuentes. O sea, está bien, en todo gobierno hay delincuentes. En el gobierno de Petro también se mentira en delincuentes, es normal. En todos los gobiernos no falta el delincuente. El problema de este gobierno es que el 90% han sido delincuentes condenados. Ese es el problema. Condenados o por parapolítica, o por yispolítica, o por chuzadas del DAS, o por falsos positivos, o por Operación Orión. Incluso faltan más delincuentes por condenar, porque la Operación Orión fue cuando un encapuchado paramilitar le daba órdenes a la policía y al ejército de qué civiles mataron. Pero sigamos con otro más. Este lo conocen. Este no lo mostraron en ningún documental, de los que ustedes han visto, que yo sepa. Este no lo deben conocer. Exactamente, es normal que no lo conozcan. Este se llama Edmundo del Castillo. También le decían Edmundo, Edmundo del Castillo. Edmundo del Castillo, otro de los condenados por este escándalo. Pero eso no puede ser presidente. Que yo puedo cometer delitos por doquier y siempre voy a tener otro que pague. Pero ¿cuál es el patrón que yo veo acá macrocriminal? Mal, entre este y otros escándalos, que todos tienen la misma base. Tienen la misma base de las masacres del Aro y la Granja, del magnicidio a Jesús María Valle, del magnicidio a Jaime Garzón, de la Operación Orión, de los más llamados falsos positivos. El modus operandi y los patrones macrocriminales son los mismos. Yo tildo a otra persona de guerrillera y si no la puedo tilar de guerrillera, le intercepto el teléfono de manera ilegal, le intercepto y le perfilo a sus hijos, así sean menores de edad, así tengan 10 años. Le mando a los defensores de derechos humanos o a los abogados que me estén denunciando por crímenes de lesa humanidad, muñecas violadas o desangradas, y diciendo, siga molestando al doctor Uribe, diga lo que le va a pasar. Son cosas bastante delicadas, por las que han pagado varios. Sigamos con otro condenado más. Este tampoco lo conocen porque este tampoco lo mencionaron a él. ¿Por qué no conocemos a estos delincuentes? Porque en Colombia no tenemos la clase de historia. Y cuando en sociales dan la clase de historia, hablan de cosas que son viejas, interesantes, pero que no están muy conectadas con la realidad. Por ejemplo, cuando nos hablan de Simón Bolívar, de Santander, de las guerras civiles, es muy interesante, es muy interesante que nos hablen de esos temas, pero realmente la pregunta del millón es cuándo vamos a estudiar realmente esta parte de la historia reciente. La época, por decir algo, de César Gaviria, pasando por Sanber, por Pastrana, hasta la actualidad. Ahora, sería muy interesante que renaciera después del gobierno de Belisano Betancur la materia de historia. Porque definitivamente la historia es algo que nos permite entender el presente de la mejor manera posible. Y en esa medida, la gran inquietud que yo quiero dejar es porque a veces ni siquiera conocemos los actores del presente. Por ahí se hizo una encuesta sobre Abelardo de la Espriella y había gente que no lo conocía. En otra encuesta con María José Pizarro había gente que no la conocía. Es más allá de que nos caigan bien o mal, o que sean cercanos a nuestra ideología o no. Por eso, uno mínimamente debería conocer ciertos personajes, porque fueron muy importantes en el país, porque fueron ministros o fueron congresistas, o trabajaron en un departamento de la presidencia, o trabajaron en la fiscalía y fueron importantes en la fiscalía. Pues uno tampoco tiene por qué conocer todos los fiscales, pero por lo menos saber quién es el fiscal, quién es la fiscal, o quién es el vicefiscal o la vicefiscal. Bueno, hablando del tema de la Operación Orión, que ese tema también lo vamos a profundizar más adelante, porque hoy solamente estamos hablando de las chuzadas del DAS. Esta señora, que también trabajó en el gobierno de Iván Duque Márquez, Marta Lucía Ramírez, ella es famosa por cuatro grandes escándalos. Y póngale cuidado que esta señora gana a alguien de esa ideología y esta señora vuelve a ocupar un cargo importante. Pero la señora trabajó con Samper, trabajó con Pastrana, trabajó con Uribe, bueno, de milagro no trabajó con Santos, y trabajó con Iván Duque. Pero eso no es el problema, o sea, ella tiene derecho a trabajar. El problema es cómo ella trabajó y cómo usó su poder público para participar en escándalos. Ella fue ministra de defensa de Uribe y participó en los mal llamados falsos positivos, crímenes de lesa humanidad, como también participó ahí el ministro de defensa, luego presidente Juan Manuel Santos. Pero el mayor lunar de la señora en esta época no fue ni siquiera el tema de los falsos positivos, porque cuando ella estuvo no fue tan alta la cantidad. Más allá de que los falsos positivos se incrementaron de una manera abrumadora, porque Pastrana dejó un promedio de 13 por año y Uribe dejó un promedio de 1.067 por año. Eso no es normal. Ahora, hubo gobiernos que tuvieron 1 al año o que tuvieron 50 al año. El que más tuvo fue César Gaviria antes de Uribe. Pero pasar de 13 al año promedio a 1.067 al año ya deja mucho que pensar. Pero el peor escándalo de ella fue otro tipo de falsos positivos, que no sé por qué no nos meten ahí también como falsos positivos. Fue la famosísima Operación Orión en la Comuna 13, lo que ahora llaman el escándalo de la escombrera, en donde mataron a cientos de civiles tildándoles de ser de las milicias, de las guerrillas. ¿Cuál fue la foto que se inmortalizó de la Operación Orión? Que esto lo vamos a profundizar más adelante. Un encapuchado de las Autodefensas Unidas de Colombia con el dedo así, diciéndole a los militares y a los policías, capturen a este, capturen a este. Y el problema no es que los hayan entrampado y los hayan capturado de manera ilegal. El problema es que los capturaban y los mataban y los desaparecían. Y hay muchos que no han aparecido. Hay cuerpos, esto ya pasó hace 22 años, y hay cuerpos que no han aparecido. Por eso está el tema de la medida cautelar de la JEP para la escombrera. Otro escándalo en el que se ve involucrada la señora, escándalo de narcotráfico. Memofantasma. O sea, relaciones de sus empresas con un narcotraficante y mafioso llamado Memofantasma. Ahí van dos. Y tres con los falsos positivos. Querían contar como uno solo, la operación Unidas y los falsos positivos. En este momento está siendo investigada por sobornos en Italia. Porque esos politiqueros también han tenido paraísos fiscales, sobornos. Y claramente, pues, la última aparición pública de la señora fue en el estallido social. Allí sí, la señora no tuvo que ver directamente con el estallido social. Pero ella sí estuvo ahí involucrada en un gobierno que fue bastante cuestionable por diferentes escándalos que se hicieron sistemáticos. El escándalo de alias La Madrina. O que hayan puesto de fiscal a alguien que era militante y funcionario del gobierno. Algo bastante extraño, entre comillas, para alguien que tenga ojos internacionales. Pero en Colombia es normal que usted ponga de fiscal al mejor amigo de la infancia. Que ponga de fiscal a un militante de su partido. El chavismo también lo hace. En ese aspecto el chavismo y el uribismo son iguales. O sea, que son dictaduras que intentan controlar los cuatro poderes. En ese aspecto el chavismo y el uribismo son iguales. Que quieren controlar los cuatro poderes. Y en esa medida, esta señora que viene de Samper. O sea, estamos hablando que esta señora empezó siendo conocida como asesora de Samper. Un presidente que también tuvo un escándalo bastante conocido. Como proceso ocho mil. En donde hubo dineros calientes a su campaña presidencial. Entre otras cosas, Samper nunca pagó por eso. O sea, miren que casi nunca paga el pez gordo. Y aquí vienen una serie de personajes que yo quiero saber si ustedes los conocen. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a este personaje? ¿Quién lo conoce? Y si es míope, se puede acercar un poquitico a ver que lo va de cerquita. Si es míope, porque no lo va a reconocer, ¿cierto? Se llama Santiago Uribe Vélez. A este señor pues lo están acusando hace 30 años de fundar un grupo paramilitar que se llama los 12 apóstoles. Pero el nombre de por sí es engañoso porque no eran 12, era 38. Y con los 12 apóstoles pasó algo muy curioso. Que a todos los mataron menos a los fundadores. O sea, a este, y solamente queda uno vivo, el capitán Meneses, que hacía parte de ese clan. ¿Y por qué se llama los 12 apóstoles? Porque había un sacerdote que hacía parte de la organización paramilitar. A este señor se le está acusando de 500 homicidios. Y el juez lleva como 3 años aplazando. O sea, si lo condena o no lo condena. Y la excusa del juez es que es un expediente muy largo. Porque son más de 500 homicidios, desplazamiento forzado, formación de grupos paramilitares, narcotráfico. Y el señor dice, no, es que necesito tiempo. Entonces pasan 6 meses. Entonces el juez dice, necesito otros 6 meses. Necesito otros 6 meses. Y está a la hora que el tipo tiene un proceso por crímenes de lesa humanidad, por terrorismo. Hace más de 30 años y el tipo está sin condenar. Hizo ese robo a una gallina allí en el supermercado y puede que lo condenen más rápido. Ah, pero es que es hermano del expresidente más poderoso que ha tenido Colombia. Ah, es que no es ningún bobo. Es hermano de Álvaro Uribe. Pero esta familia es muy tierna. Porque miren, hablemos de Albertú Uribe Sierra. Albertú Uribe Sierra era un hombre de clase media, endeudado hasta los calzoncillos. Y de repente resultó con helicópteros, caballos de paso fino, grandes haciendas. ¿Cómo consiguió todo eso? No, es que es muy trabajador. Es que ese hombre madruga mucho. Andaba armado con guardaespaldas. Helicópteros de él resultaban en laboratorios de cocaína. Era amigo de narcotraficantes como los Ochoa, como Gacha, como Leder y como Pablo Escobar. No, no, pero es que yo no era amigo de ellos. Sino que hacíamos negocios de caballos. No, yo no soy amigo, yo aparezco en fotos con ellos, yo hago negocios con ellos. Mi hijo les daba licencias en la aeronáutica para que transportaran polvito blanco. Pero no, yo no soy amigo de ellos. Son socios, son socios y hasta tiene vínculos filiales con los Ochoa, la familia Uribe Vélez. Entonces, sigamos con la otra joyita, que la descubrió hace poco el periodista Alfredo Serrano Zavala. Por lo cual, este lo amenazó de muerte. O sea, es tan bruto que lo amenazó de muerte y no se dio cuenta que lo estaba escuchando. Dijo, lo mato. O sea, dijo, lo mato. Y se le fue como, lo estaba llamando y el tipo no le contestaba. Y cuando uno se queda un rato esperando y no cuelga, eso entra como correo de voz. Y el tipo en el correo de voz dice que lo mato. Y el Alfredo Serrano Zavala lo carteró. Pero ¿sabe por qué está amenazando de muerte al periodista y escritor Alfredo Serrano Zavala? Tiene 10 libros, 4 de ellos de paramilitarismo. Porque él descubrió que los Uribe Vélez tenían un hermano mayor que era narcotraficante. Luis Gonzalo Uribe, alias El Travieso. Y el tipo murió también en un accidente aéreo. Y al hijo de él, que era su heredero, lo mataron en Medellín en extrañas circunstancias. Y también, El Travieso dejó una gran fortuna. Eso se sabe. Pero ellos ocultaron todo lo de alias El Travieso. Apenas está apareciendo. Apenas hace como 6 meses nos dimos cuenta que existía alias El Travieso. Por unas fotografías, por unos testimonios, por unos documentos. Y el tipo, cuando amenazó de muerte a Alfredo Serrano, dijo que no, que alias El Travieso realmente no era hermano de él, sino tío. Ah, que porque el papá y el abuelo de él tenían sexo con la misma mujer. Entonces, que no, que realmente no era el hermano mayor, sino el tío. Pero bueno, era un tío rico en todo caso. Y que dejó una gran fortuna de narcotráfico. Entonces, miren, papá de narcotraficante. Ah, no, verdad. Ah, no, hacendado. Hacendado que hacía negocios con narcotraficantes. No, no, narcotraficante no. Y lo mata Gonzalo Rodríguez Gacha. Pero le meten la culpa a las FARC. O sea, cuando en ese pueblo, en esa hacienda, ni siquiera operaba ningún frente de las FARC. Pero el cuentazo que se metieron, que no, que es que lo había matado las FARC. Y que por eso Uribe se vio presidente, para vengarse de las FARC. Ese fue el cuento que vendieron. Pero realmente hay tres testigos que no se conocen entre sí. Y los tres testigos han asegurado lo mismo. Que al papá de este señor lo mató fue Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Entonces ya van, ya van dos. El papá narcotraficante, el hermano mayor o el tío, según este, narcotraficante. El hermano mayor, Uribe Vélez Álvaro, aparece en un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos que está publicado en George Washington como el narcotraficante 82. Pero Juan Moreno lo pone en su revista como en la página 82 y pone el informe del Pentágono, donde aparece como el narcotraficante 82. Eso es algo totalmente subliminal. O sea, ¿cómo vas a poner el informe donde aparece Uribe Vélez como el narcotraficante 82 en la página 82? Eso es querer muy poco la vida. Entonces, de una, el tipo habló mal de la DEA y puso eso y a los pocos días se accidentó el helicóptero. Ah, y las dos mujeres que dijeron que el helicóptero de la DEA ha sido manipulado resultaron muertas, asesinadas y torturadas también. Qué casualidad, ¿sí? Son puras casualidades nada más. Bueno, sigamos con el otro. Jaime Albert Uribe Vélez, ese ya murió de cáncer. Pérez tenía una esposa llamada Dolly Cifuentes Villa, hermana de Pacho Cifuentes Villa, narcotraficante. Y mamá de Ana María. A ellas las capturaron en el 2012 por ser pertenecientes al cartel de Sinaloa. Qué curioso. En ese momento creíamos, no, es que Uribe es inocente. Lo que pasa es que tiene una cuñada y una sobrina que son del cartel de Sinaloa. Pero no, es que Uribe no tiene la culpa. Pero resulta que el piloto Jorge Mauricio de Ravernal ha demostrado últimamente que Uribe es miembro activo del cartel de Sinaloa. Incluso en Guatemala, a Uribe lo conocen como el narcotraficante más rico de allá, en Guatemala. O sea, ahí está el tema de los paraísos fiscales. O sea, ¿cuánta gente está en la cárcel por paraísos fiscales? A ver, ¿cuánta? Cero. O sea, los paraísos fiscales tienen una total impunidad. ¿Por qué? Porque esos mafiosos lavan dinero afuera. O sea, son más ricos afuera que adentro. Entonces, miren qué familia tan bonita. Este fundador del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles. Fundador del bloque metro con su hermano y con los hermanos Gallo Nenao. ¿A quién mataron los hermanos Gallo Nenao? ¿A quién? A un futbolista de Atlético Nacional de la Selección Colombia llamado Andrés Escobar Saldarriaga. Entonces, estos tipos se hacen amigos de los Gallo Nenao después de que mataron a Andrés Escobar. O sea, no fue antes. ¿Y por qué? Porque ayudan a los convivir que eran paramilitares. Salvatore Mancuso ya mostró que casi todas las convivir eran paramilitares. Entonces, el bloque metro lo fundan los hermanos Uribe Vélez, los hermanos Villegas y los hermanos Gallo Nenao. Los asesinos que acabaron con la vida. Otro magnicidio que acabaron con la vida del futbolista Andrés Escobar. Ah, que lo mataron por un autogol. No precisamente fue por un autogol. Hay varias versiones. Hay una que dice que fue por intolerancia. Hay otra que dice que fue un lío de faldas. O sea, que en medio de la borrachera Andrés estaba ligando con una mujer que le pertenecía a estos mafiosos. Porque ellos, como son mafiosos y narcoparamilitares, ellos se creen dueños de las mujeres. Y cualquiera que se meta con mi mujer o mis mujeres, lo matamos. Entonces, también está la versión del periodista Uwe Imar Muñoz Ceballos. Que no fue por el autogol. Que no fue por intolerancia. Que fue un tema de tragos y un llamado mal lío de faltas. Y esta joyita no ha sido condenada. Y lo peor de todo, hay inocentes como Alexander Obregón Rentería, que luego conocerán la historia de él. O sea, que el tipo fue condenado y pagó 11 meses de cárcel solo con puro bulo. Y con un testigo en contra nada más. Y el mismo testigo en contra era su mismo denunciante. Henry Pérez Luna. O sea, Alexander Obregón Rentería lo condenaron 11 meses a la cárcel con cero pruebas. Y este, que tiene más de 500 chulos encima. Bueno, pero aún así, le falta mucho para igualar el récord de 6.402. Le falta mucho para igualar a su hermano mayor. Pero por ahí va. Ya tiene 500 chulos encima. Un expediente tan largo que el juez cada 6 meses aplaza el proceso. Y el tipo no está condenado. O sea, increíblemente, es inocente todavía porque no está condenado. No está condenado. Pero este, este sí está condenado. Porque este no lo alcanzó. Porque este no es hermano. Este es primo. Este fue condenado por parapolítica. Bueno, pero que un senador sea condenado por parapolítica, pues. O sea, este no tiene la culpa. Este no tiene la culpa de ser condenado. Pero el problema de este es que hubo un escandalito. Que más adelante lo vamos a trabajar. Que se llama Agriingreso Robo Seguro. Donde se fueron implicados puros campesinos de estratos 1, 2 y 3. Es decir, a través del Ministerio de Agricultura. El gobierno de Uribe con Andrés Felipe Arias creó un programa para ayudar a campesinos pobres, estratos 1, 2 y 3, a cultivar sus tierritas, a darles créditos a los campesinos. Es una especie de reforma agraria. Y resulta que los campesinos beneficiarios de Agriingreso Seguro fueron estos. Miren. Oh, yo no fui. Yo soy un campesino de estratos 1, vea. Ah, una reina de belleza y actriz de RCN. De la misma película del club El Nogal. Miren, Valeria Domínguez. Estas fueron las beneficiarias. Dice que esta chica es una campesina de estratos 1, 2 y 3. Miren. Ahí se le ve la pobreza por encima, ¿cierto? Bueno, esta fue la que robó de 30 mil millones, esta después la atendemos. Este cerdito también aparece aquí, después la atendemos. Este fue el que tuvo que pagar ese escandalito de más de 70 mil millones de la época. Este fue el que creó un programa para pagarle favores a agentes de estrato 1, 2 y 3. A la gata, la mafiosa de los chances. Que también aparece denunciada en la revista de Pedro Juan Moreno Villa. Esta joyita, Andrés, que le decían Uribito por su parecido a Uribe. Esta era Uribe pero en versión bebé, en versión pequeña. Esta ternurita empezó a beneficiar puros campesinos pobres como estos que estoy mostrando aquí. Miren, otra campesina. Miren, se le da la humildad por encima. Miren esta otra. El clan Lacotur Vives. Ah, este. El ministro Olvin Sardi. Vea, quiero que se ve que es un campesino pobre. Estratos 1, 2, 3. Eso fue el ingreso de robo de seguro. Magistrados. Bueno, a Carrasquilla después lo atendemos. Bonos de agua a Carrasquilla. Ese escandalito de ingreso de robo seguro. Aquí tengo los tres sobornadores de las llaves políticas después lo atendemos. Este fue otro de los beneficiarios de ingreso de robo seguro. Entonces, ¿qué pasó? Él decía, no, yo no fui, yo no fui. Pero él sí fue. ¿Y qué hicieron? Cogieron un dinero del Estado que era para campesinos pobres. Y con ese dinero empezaron a pagar favores políticos. Y solo pagaron los más huevones, como siempre, como Andrés Felipe Arias. O sea, los verdaderos culpables de esto no pagaron. Y acá es donde uno dice, esta gente, ¿con qué cara defiende la democracia en Venezuela? O sea, ¿esta gente con qué cara quiere volver al poder en 2026? ¿Con qué cara se presentan como los salvadores del 2026? Ah, bueno, pero sigamos con la familia bonita. Entonces, papá narcotraficante, hermano mayor narcotraficante, hermano menor narcotraficante, el otro hermano narcotraficante, con esposa narcotraficante, con sobrina narcotraficante. Una belleza total. Y el capo mayor, genocida narcotraficante y paramilitar. Esa es la familia que nos ha gobernado en los últimos 20 años. Porque todavía tienen la procuraduría, ojo. Estas familias tuvieron fiscalía hasta hace cuatro meses. Y tienen procuraduría hasta el próximo mes de enero. Tienen magistrados en el Consejo Nacional Electoral, como el imputado Álvaro Hernán Prada. Tienen magistrados, tienen procuradores. Y a pesar de que ya no tienen fiscalía, todavía tienen fiscales que son serviles a la causa. Como Ramón Jaimes Durán, como Mario Burgos, como Daniel Hernández. O sea, todavía tienen fiscales que son totalmente fiscales del narcoparamilitarismo, fiscales del Clan del Golfo, entre otras cosas. Gonzalo Guillén le hizo 18 peticiones a la nueva fiscal. Y todas tienen que ver con lo mismo. Con reabrir la niña política, con poder judicializar a los ríos Belilla, por lo que persiguieron a la fiscal Angélica Monsalve. Y ¿sabe qué ha hecho Luz Adriano? No le hizo caso en uno, ni siquiera en uno de los puntos. O sea, en estos días repasamos las 18 peticiones de Gonzalo Guillén. Y ninguna se reabrió. En el escándalo de la niña política, que aquí está el cerdito Duque, en la niña política hay 1.500 audios de prueba. Esas no son acticas inventadas por centros de la CIA, no, son audios. Y ¿qué pasa con la niña política en la fiscalía? Cerrada. ¿Qué pasó con la yispolítica? Solamente condenados los peces más flacos. Con el proceso 8.000, condenados los peces más flacos. Los peces más gordos del proceso 8.000 tampoco fueron condenados. ¿Y eso por qué pasa? Porque el presidente es el que pone fiscal. ¿Y cuál es el problema? Que esta fiscal, si bien es cierto, Petro la propuso, hay que tener en cuenta que esta fiscal llegó colada. Porque realmente Petro no la conocía, el que la conocía era Iván Velásquez. Y el señor Iván Velásquez era valiente, porque él también fue chuzado en el DAS, y era investigador de parapolítica. Pero el señor, literalmente, el señor Velásquez literalmente está cagado del miedo. Porque el señor Velásquez sabe quién es la DEA. Y tiene abandonado al piloto. El piloto tiene todas las pruebas. Pero el señor Velásquez le dijo literalmente al piloto por WhatsApp. El piloto me mostró la conversación. O sea, yo no puedo hacer nada, porque con la DEA no nos podemos meter. Porque tienen inmunidad del imperio de Estados Unidos. Obviamente no utilizan la palabra imperio. Pero realmente, si el ministro de defensa fue el que puso la fiscal, y la fiscal le tiene miedo a la DEA, y el clan del Golfo es tan importante que hay narcotráfico, las disidencias de las FARC son puros narcotraficantes. O sea, la guerrilla ya no existe en Colombia. Lo que creo de guerrillas son puros narcotraficantes. Y va a mordisco, narcotraficante. Esos tipos que quedan de guerrilla. Una guerrilla es una organización armada que tiene una idea política y que quiere tomar un gobierno por la fuerza. Y montar un régimen socialista, en el caso colombiano. En otros casos, montar un régimen diferente. Pero lo que hay en Colombia no son guerrillas ya. Son puros carteles de narcotráfico. Ya ni siquiera hay paramilitares, como en esta vieja escuela, cuando éste lo condenaron por parapolítica. Ya ni siquiera hay paramilitares. Ya lo que hay son narcotraficantes. El clan del Golfo ya son más narcotraficantes que paramilitares. Lo mismo que las disidencias de las FARC. Y por eso, una forma de tumbar el negocio sería coger los peces gordos. Pero los peces gordos no se pueden coger porque están en el norte. Entonces, por eso, esta fiscalía tampoco sirve. ¿Saben por qué no abren la niñe política? Ni siquiera por Uribe. La niñe política no la reabren porque eso involucra al clan del Golfo. Y el clan del Golfo también comercia con narcotraficantes de la DEA. Y no pueden tocar a nadie de la DEA. Ni mucho menos a los agentes. Si protegen a los colaboradores como Guillo Ángel, y en su momento Pachos y Fuentes Villa, o los Otero, que también son una familia de narcotraficantes que son muy bajo perfil, pero que este amigo los ha denunciado a todos, a todos los Otero. Mientras que exista esa mafia, o ese imperio, la política antidrogas va a ser un fracaso. De nada sirve que el gobierno incaute 700 toneladas y que haya aumentado un 23% la incautación de cocaína o de drogas. De nada sirve. Porque esa droga va a caer en manos de la DEA. Y la DEA la va a volver a entregar a los narcotraficantes. Y ellos van a sacar su tajada. O sea, es un negocio. En este momento, ¿cuáles son las rentas? Sobre todo en América. ¿Cuáles son las dos grandes rentas en América? Hablando de Estados Unidos hasta la Patagonia. O de Canadá hasta la Patagonia más bien, porque Canadá también tiene sus agentes. De Canadá hasta la Patagonia, las dos rentas son el petróleo y la cocaína. El petróleo lo van a encontrar en Venezuela, cuando tú ven a Maduro. Ahí tienen el petróleo asegurado. A los gringos no les importa el pueblo venezolano. Es más, no les importan los títeres. Guaidó, Corina, son puros títeres de ellos. Capriles, Leopoldo López. A ellos no les importan ni esos opositores o esos presidentes autonombrados como Juan Guaidó. Ni les importa Maduro, ni Chávez. A ellos les importa el petróleo y la cocaína. Porque ahí están las dos grandes rentas de América. Y las riquezas naturales que tiene Venezuela, que tiene Colombia, solo les importa eso. Los rusos también son iguales. Los chinos también son iguales. A los chinos y a los rusos tampoco les importa Venezuela. Solo les importa sus riquezas naturales. Por eso les digo, estamos en manos de un total imperialismo. Bueno, ya para ir concluyendo la sesión de hoy. ¿Por qué empezamos con el magnicidio a Jaime Garzón? ¿Y por qué terminamos hablando de los gringos? Porque todo se conecta con todo. ¿Por qué mataron a Jaime Garzón? Porque estaba diciendo muchas verdades. Porque estaba enfrentándose a un régimen narco paramilitar que estaba apoderado de la fiscalía, del DAS y de la presidencia. Porque Andrés Pastrana también tiene vínculos con el paramilitarismo. No tan fuertes como los Uribe, pero Andrés Pastrana también tiene vínculos con los paramilitares. Y aún así, estaban negociando con las guerrillas. Pero eso fue un fracaso total. Porque no solamente las guerrillas aprovecharon de Pastrana, sino también los mismos paramilitares aprovecharon. Los paramilitares crecieron muchísimo. Las guerrillas también crecieron. El proceso del Caguán fracasó por eso. Porque llegó el Plan Colombia. Y el Plan Colombia era un plan político. Con la excusa de combatir el narcotráfico, era un plan para exterminar a todos los que pensaran diferente. Los falsos positivos, la Operación Orión, las chuzadas del DAS, son producto del Plan Colombia, que más adelante lo vamos a estudiar. Pero, ¿por qué esos agentes estaban persiguiendo a magistrados, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a colectivos de abogados? ¿Por qué estaban persiguiendo a la gente con el DAS? Porque querían sacarla del camino. Sea con amenazas o matándola. ¿Por qué estaban siguiendo el colegio a los hijos de los denunciantes? Estaban siguiendo a los hijos de Holman Morris. Estaban siguiendo a los hijos del colectivo Cajar. ¿Por qué? Porque querían acabar con cualquier oposición. ¿Saben quién salvó la democracia en Colombia? La Corte Constitucional, que evitó una segunda reelección en el 2010. Y la traición de Santos. Esas dos cosas salvaron la democracia. Porque sin la traición de Santos, a lo mejor Petro nunca hubiera podido vencer el uribismo. Eso fue lo que salvó la democracia en Colombia. Primero la Corte y luego la traición de Santos. ¿Por qué Santos traicionó a Uribe? Dicen algunas fuentes que fue porque los gringos le ordenaron eso. Los gringos le dijeron, este tipo trabaja con nosotros y no lo podemos extraditar porque tiene un pacto con nosotros. Pero necesitamos que haya paz en Colombia. O sea, necesitamos que haya, o por lo menos una apariencia de paz en Colombia. Y Santos también era obediente a los gringos y dijo, bueno, vamos a hacer la paz, vamos a hacer la paz. Y ya pelearon los dos caudillos. Y eso hizo que se dividiera la mafia. Entonces, unos mafiosos, los más lagartos se le pegaron a Santos. ¿Quiénes son los más lagartos? Liscano, Roy, Benedetti. Esos mismos lagartos, caras, se le pegaron a Petro. Los mismos lagartos ya empezaron a armar, dice que el santismo. Pero, ¿qué carajos es el santismo? El santismo no existe. El santismo fue un invento de la prensa. En este momento, ¿quién habla de santismo? Nadie. ¿Y por qué nadie habla de eso? Porque no existe. ¿Y por qué no existe? Porque solamente lo creó la prensa. El petrismo, el petrismo tampoco existe. El petrismo existe el día que Petro ponga un presidente y que la gente diga, ¿Usted por qué votó por este presidente? Ah, porque Petro lo dijo. ¿Usted por qué votó por este alcalde? Porque Petro lo dijo. Ah, no, es que Petro es el sagrado corazón. No, yo por Petro mato. No, es que Petro no se equivoca. No, no, es que Petro es un dios. Petro es un salvador. O sea, el día que haya una masa sistemática que defienda a Petro, con ese fanatismo, esa llana es el petrismo. Pero mientras tanto, el petrismo no es más que un invento de la prensa para macartizar, para hacer creer que es que los que votan por Petro son iguales a los que votaron por Uribe, para crear una falsa identidad y una falsa analogía. El petrismo no existe. Existe la palabra, sí. Así como existió la palabra farsantos, la palabra santismo, como existió en algún momento la palabra pastranismo, la palabra samperismo, la palabra gavirismo, pero eso se va diluyendo. Un caudillo es alguien que logra dominar en el tiempo. En Venezuela sí existe el chavismo, 25 años. Eso sí es una doctrina peligrosa, el chavismo. Pero aún así, Venezuela puede volver a lo mismo a lo que estaba antes del chavismo. Puede volver o algo peor, uno nunca sabe. Pero lo cierto del caso es que si Venezuela no tuviera petróleo, a los gringos no les importaría Venezuela. Si no tuviera las riquezas naturales que tienen, a los gringos no les importa sino encontrar la riqueza. Y ahí está la mirada geopolítica que los medios de comunicación no hacen. Y con eso termino, vean. Recuerden la investigación que yo les había citado del lingüista chileno, hecha en 2017. El tipo analizó más de 10.000 noticias que hablaban del chavismo en ese momento de Nicolás Maduro y ninguna mencionaba el bloqueo de Estados Unidos. Y ahora pasa lo mismo. Las noticias de Caracol, RCN, Semana, Fox News, ninguna habla del bloqueo de Estados Unidos. Todos hablan, dictador Maduro. Petro es cómplice del dictador Maduro. Pero ninguna habla del bloqueo y las 950 sanciones criminales del imperio de Estados Unidos. Entonces, esa prensa realmente no dice la verdad. La presa chavista también miente, pero no tanto. A ver, ¿qué dice el compañero por acá? No, para la presa, era para preguntarle, ¿qué piensas sobre Bukele? ¿Sobre qué? Bukele. Bueno, Bukele es un caso especial porque el tipo era chavista incluso. El tipo era chavista y de repente el tipo se volvió amigo de Putin, enemigo de Estados Unidos y después se volvió un ídolo de las derechas a nivel latinoamericano. O sea, es un fenómeno, Bukele es un fenómeno de teocracia. Que también el tipo, el tipo se dio el lujo de invadir el Congreso y de reelegirse con ciertas triquiñuelas a los yis política. Pero Bukele es un fenómeno que no se puede analizar en cinco minutos. O sea, el tipo hay que cuelgo con pinzas. Porque es que el tipo fue chavista, el tipo es amigo de Putin, o sea, es muy raro. O sea, no es como lo quieren pintar aquí, que no, que es alguien como un Milley. No, no, Bukele es muy diferente a Javier Milley. Y Javier Milley es otro que también hay que analizarlo de la misma manera. Hay que analizarlo con pinzas porque es un personaje bastante particular. Bueno, la última conclusión que les quiero dejar. O sea, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque es la única forma que tenemos de entender fenómenos que vemos desconectados. O sea, ¿qué hacen los medios? Te venden las noticias desconectadas. Te dicen que un paramilitar mató a Jaime Garzón atrás de la terraza, ya. Te dicen que el Plan Colombia es una doctrina para combatir el narcotráfico, ya. Te dicen que la Operación Orión fue una operación muy exitosa del gobierno de Luis Pérez. De Marta Lucía Ramírez y de Uribe, ya. O sea, te venden todo aislado, pero todo tiene una conexión. O sea, todo, todo tiene una conexión. Magnicidios a Jaime Garzón, a Umaña, a Jesús María Valle, Operación Orión, falsos positivos, Plan Colombia, Parapolítica, GIS Política, Abre Ingreso Roboseguros, Zonas Francas, Reficar. Todo tiene una conexión. Y en este curso lo vamos a encontrar. Y bueno, entonces, les agradezco que en una hojita me noten el nombre para tener ahí el registro de quienes vinieron hoy. Y les quiero dejar un último mensaje. La principal pretensión de hablar de esos personajes es que no queden en el olvido. Es decir, que ustedes sepan quién fue Bernardo Moreno, quién fue Edmundo del Castillo, quién fue María del Pilar Hurtado, quién fue Jorge Noguera Cotes, quién fue Teodolinda Vendaño, quién fue Sábas Pretel de la Vega, quién fue Diego Palacio, y por otro lado, quién fue Jorge Cuarenta, quién fue Vicente Castaño, Carlos Castaño, quién fue Luis Carlos Restrepo, el doctor Terruro, y por qué le decían así, y por qué estaba desaparecido. Si ustedes empiezan a conectar personajes, van a entender muchas cosas del presente. Y solo me faltó mostrarles una foto, que es un personaje que ya les he mencionado, pero no les he mostrado la foto, y este personaje, vamos a estudiarlo mucho, porque nos va a ayudar a comprender muchas dinámicas del pensamiento y de la historia en Colombia, y las conexiones pasado-presente. Pedro Juan Moreno Villa, este personaje es fundamental para entender lo que llamaría la primera decisión o la primera división del uribismo, porque la gente cree que la primera división del uribismo fue Juan Manuel Santos, se equivocan, el uribismo no existía todavía, Juan de Uribe ganó la presidencia, y Uribe ya había sido gobernador, ya había sido congresista, ya había sido alcalde, ya había sido director de la neurótica civil, o sea, este señor fue el primero que separó el uribismo, porque empezó a denunciar, no solamente no quiso hacer parte del gobierno de Uribe, después de que había sido su secretario de gobierno en Antioquia, no quiso hacer parte del gobierno de Uribe, sino que empezó a denunciar todos los actos de corrupción del gobierno de Uribe, y se metió con la DEA. Este señor es un elemento muy importante, porque con él murieron tres personas más, y luego murieron dos más. Otro caso que vamos a estudiar, el de Udaldo Díaz, que en ese caso, en ese caso de Eudaldo Díaz, ya han matado 21 testigos, o sea, un testigo por año, el último fue el que estaba con alias El Gato, el hijo de Alia La Gata, otra señora que había anunciado Pedro Juan Moreno, y que fue patrocinadora de la primera campaña de Uribe, Alia La Gata, la mafiosa que murió hace poco. Entonces ahí van a ver ustedes todas las conexiones. Listo, entonces nos vemos la próxima clase el lunes. Suerte, nos vemos. Gracias.